Ahorita ya hay que sacar todo lo que es suéter, chamarras, pants, todo para el frío, más que nada por las enfermedades. Una puesta fresca, nada más hay que cuidarse mejor. ¿Ya sintió usted el frío? Ya, en la mañana. Pues ya tengo dos días con hoy. Ya, claro, desde anoche, desde el Día de la Virgen para acá. ¿Ya se empolvó usted chamarras, suéteres? Pues es mejor, ¿no? Pues sí, sí, ya los desempolvé. Sí, ya, ya se lavaron todos los suéteres, ya se sacó todo lo de invierno. ¿Cómo siente que vaya a venir el frío sabroso? Pueda, puede que sí. Este año espero que haga frío porque la vez pasó que siquiera se sintió.